El 157% ha aumentado en el último 2023 el pedido de asilo por parte de los habitantes de Haití, de los haitianos para poder ingresar a México, para irse de Haití y poder entonces encontrar un destino distinto en México a sabiendas de la complejísima situación que vive hace ya mucho tiempo de inseguridad y crisis humanitaria el país al cual estamos haciendo referencia Haití. Vamos a conocer más detalles en la siguiente nota. Estamos en la frontera sur de México, aquí miles de migrantes deambulan por las calles en busca de sustento mientras la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se ve rebasada por la demanda. El drama del éxodo haitiano se agudiza nuevamente en México, las solicitudes de asilo de haitianos en este país se dispararon un 157% interanual en 2023 y su migración irregular fue de cerca de 13 veces más que la registrada el año anterior. Las autoridades mexicanas detectaron a 41.705 migrantes irregulares de Haití de enero a noviembre de 2023, un 1.333% más que los 2.910 detectados en el mismo lapso pero de 2022. Además, Haití desplazó a Honduras como el principal país de origen de peticionarios ante la Comisión Mexicana de la Ayuda a Refugiados con 44.239, más del doble que las 17.220 solicitudes del país caribeño en el año 2022. Esto significa que una de cada tres de las 140.982 peticiones de asilo récord que recibió México en 2023 fueron de haitianos. Esta es una crisis que no cesa y que se agravó por primera vez en 2021 cuando ocurrió el magnicidio del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio. Después, también ocurrió un terremoto de magnitud 7.2 el 14 de agosto y además se dio el azote de la tormenta Grace apenas dos días después.